Hola, muy buenas señoras, ¿qué tal os encontráis? ¡Ay, sí, ni de barro! ¡Ay, sí, ni de barro, ni de mierda! Esto es maravilloso lo que ha ocurrido una vez más con el lanzamiento del Alien Isolation, con todo lo que rodea al Alien Isolation, con mi querida, amada prensa especializada en videojuegos española, también la extranjera y también algún que otro lunático, han puesto cosas realmente brillantes, han escrito cosas que ni que vedo en sus mejores tiempos, o sea, ha sido todo tan maravilloso, pero yo lo que quiero es que ya nos pongamos a chapotear en el barro. Antes, tengo que decir, antes de ponernos a chapotear y de ser felices como los cerdos buceando en mierda y en barro, voy a decir lo que le ha dado Metacritic, que ya sabéis que Metacritic le da una nota basándose en la media de lo que le dan las principales páginas web dedicadas a los videojuegos. Ahora, Alien Isolation, le han dado un 8.0, lo cual tiene mucho mérito porque este título nada a contracorriente, no es un shooter genérico de acción, de matar a gente, no señores, aquí mueres muchas veces tú, el guardado de la partida es manual, no es automático, con lo cual puedes perder datos, mueres muchas veces, hay poca munición, no puedes matar al enemigo principal, tienes que huir, tienes que esconderte, es un verdadero survivor que te hace pasar miedo, que es de suspense. Muy bien, con estos ingredientes le dan un 8.0, por eso tiene mucho mérito. Luego, lo que realmente vale es lo que dice la media de las notas de los lectores, de todas estas páginas web. La media de los lectores de Metacritic le da un 8.4, le da un 8.4, lo cual está bastante. Muy bien, señores, vamos ya a ponernos a chapotear, sea lo que queréis, es lo que queréis, poneros ya en calzoncillos y vamos ya a chapotear ahí en el barro como gorrino. ¿Con quién? Con Hobby Consola. Con Hobby Consola son los que le han dado la nota más alta, le han dado un 88 del 1 al 100. Ahora bien, que yo ese 88 me lo paso por muchos sitios y no sitios que se puedan mostrar así paseando por la calle, ya os lo digo, señores. ¿Sabéis por qué digo esto? ¿Sabéis por qué? Porque a los de Hobby Consola le dan un 88, pero en uno de sus apartados, de manera negativa, dicen que el juego es repetitivo. Entonces yo, como soy así, he cotejado datos, he cotejado datos. ¿Y qué he hecho? Pues he mirado las puntuaciones que le dio Hobby Consola, por ejemplo, al Call of Duty Black Ops 2. Más repetitivo ya que el Call of Duty tras el Modern Warfare, que todo es igual, más que eso no hay nada. Al Black Ops 2 le dieron un 93. No está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Al Black Ops 1 le dieron un 96. No está nada mal, tampoco, señores, no está nada mal. Pero entonces llegamos al Call of Duty Modern Warfare 3. Título Lamentable. Lamentable. Se mire por donde se mire. Lamentable. ¿Cuánta puntuación le dio Hobby Consola al Modern Warfare 3? Le dieron un 93. Un 93. Cinco puntos por encima de la línea Isolatio. ¿Pero qué dijeron además del Modern Warfare 3? Esto fue lo que dijo Hobby Consola en su día sobre el Modern Warfare 3. Dijeron Los cuchillos estaban afilados. La munición preparada. Teníamos todo un arsenal dispuesto para la llegada de Call of Duty Modern Warfare 3 a nuestros ordenadores y consolas. Pero ha sido inútil. Nos ha conquistado. Sí, así de sencillo. Nos rendimos. Esta tercera entrega es el colofón para una de las trilogías más importantes de esta generación. Evidentemente ya sabemos que os habéis rendido. Y evidentemente sabemos todo. Que os han conquistado. ¿Pero con qué os han conquistado? Pues con un maletín. Un maletín de proporciones de 5x6 y toda llena de billetitos. Con eso fue con los que os conquistaron. Y vosotros os rendisteis a ellos. Ya os lleváis rindiendo a ellos mucho tiempo. A ellos sí, señoras. Vuestra opinión no vale absolutamente nada. Gracias Hobby Consola. Siguiente. Vamos ahora con 3D Juego. ¿Qué dicen 3D Juego en su análisis? O sea, un análisis muy completo. Le dan un 8,5. Y la media de la gente, de los lectores, que es lo que realmente vale. Le dan un 9,2. Muy bien. Pero entonces yo, como soy así, empiezo a leer los comentarios de la gente del análisis. Y me encuentro a uno, que es un genio. A uno que es un genio y que pone lo siguiente. Por favor, señores. Quiero que hagamos una ola a este señor. O sea, este señor se lo merece y todo. Me ha hecho sentir como Superman. O sea, yo he sido un hombre feliz leyendo a este señor. Este señor, indignado. Tengo que adelantarlo, ¿eh? Este señor se ha indignado con el Alien Isolation. Este señor, cuando vio de lo que iba el Alien Isolation, no sé muy bien lo que vio. Lo que percibió. O sea, no sé muy bien en lo que se estaba fijando. Porque a lo mejor estaba viendo otro juego. Porque esto es lo que dice este señor. No voy a decir el nombre del Nick. Dice. Este juego es aburrido a más no poder. Me he tirado horas caminando por la nave sin que sucediese nada relevante. Bueno, sí. Me mataba todo el rato el bicho de turno. Y a pesar de haber armas repartidas por ahí, entre admiraciones. No había manera de acabar con él. Bueno, este señor es un genio. A lo mejor no sabe de que solo hay un Alien. Y de que si te lo pudiese cargar, se acabaría ahí automáticamente el juego. Podría durar cuánto, 20 minutos, media hora. En fin. Se le ve a una persona. Pero esto que es. Dice. El hombre ya indignado. Pero esto que es. ¿Cómo se pueden hacer juegos donde te limita a pasear huyendo de una criatura inmortal? En las películas se lo cargaban. Bueno, en las películas después de sufrir lo indecible. Ya una película. Normalmente una película dura una hora y media. Ya es al final de la película. Pero aquí no hay manera. Y lo de meter robots y tripulantes que te intentan matar seguramente lo han puesto de relleno. Sigue el señor. Además. ¿Qué se supone que hay que hacer en este juego? Escapar de la nave? Reivindicar a la madre de la protagonista del juego? Alertar del peligro que supone este terrible ser? Survival Horror. El horror es dar mil vueltas por una nave destartalada. Perdiéndote todo el rato huyendo de un ser inmortal. Y es que en todos los survival horror tienes que huir de un enemigo invencible sin posibilidad alguna de defenderte. Como si esto fuera un viernes 13 espacial. O sea. Que ya este genio. Este genio. Hay que ya colocarlo como genio. Que en fin. Que sabiendo más o menos de lo que iba a ir el Alien Isolation. Se encuentra con esta sorpresa totalmente inesperada. De que es que no pueden matar al Alien. No pueden matarlo con la arma. Oye. Este hombre ha descubierto la penicilina. Pero ya no solo se mete con el Alien Isolation. Sino que se mete con todo el género de los survival horror. Diciendo. ¿Para esto qué es? Viernes 13. En fin. Señora. Es magnífico. Yo me lo paso muy bien. Yo me lo paso muy bien con estas cosas. Dice el genio. Espero que saquen algún mods para matar al bicho. Aunque claro. En una nave más vacía que el desierto. Aquí en Daskania. Quitando los robots y los humanos de relleno. Este juego es un insulto a la inteligencia. Aplaudamosle todo. Bravo. Un insulto a la inteligencia. Madre mía. El hombre por sí prosigue. Para gozo de todos. Para gozo de todos. Prosigue diciendo. El bicho está vivo. Se supone. Y no se le puede matar. Si hasta el Predator que le daban 100.000 vueltas era derrotado por Arnold Schwarzenegger. Pero claro. Si le mata el resto del juego un 90% queda sin justificación alguna. Este juego no es más que una excursión por una nave anticuada con un hombre del saco a espaciar. Y esa es la conclusión que este hombre saca del juego. En fin señores. Es un genio. Yo creo que esta persona es un genio. Que lo tienen que contratar ya. En 3 de Juego. En Meditation. En Vandal. En donde sea. Lo tienen que contratar ya. Lo malo es que en Estados Unidos se han adelantado. En Estados Unidos se han adelantado. Si señores. Se han adelantado en Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? IGN Estados Unidos. Le dan al Alien Isolation un 5.9. Le dan un 5.9. La nota más baja de todas las páginas especializadas en videojuegos de la red. Le dan un 5.9. Los motivos que engrime esta gran página para darle ese 5.9 son los mismos que este señor. Son los mismos. Y vosotros diréis. Imposible. O sea, este señor nos cae muy bien. Pero no creemos que esa gente que IGN Estados Unidos haya opinado lo mismo. Si señores. IGN le da un 5.9 porque dicen que por muchos tiros que le pegue al Alien no lo mata. Oye, que no lo mata. Que es el único enemigo que hay en el juego. Que en el calor de un tío mata a mucha gente de dos tiros. No, soy genio. O sea, soy genio. Mira que a lo mejor las pistas que ha habido durante meses diciendo que el juego va de eso, de huir del Alien, que no tenéis nada que hacer contra él, que lo importante es que no os mate, que os escondáis. Es esa experiencia de juego, ¿no? Eso es lo que busca este videojuego. ¿Cómo vais a puntuar un juego con un 5.9 cuando se nota que lo que estáis buscando es otro Call of Duty? Otro shooter genérico de acción. Es decir, es que por muchos tiros que le peguemos, no le matamos. No, no le matáis. Es que de eso no va el juego, señores. Os habéis equivocado. ¿Quién ha analizado este videojuego? Se han adelantado. Se han adelantado. Este señor, este genio que ha escrito ese artículo, ya lo han contratado. Sabía inglés. Y lo han contratado y se lo han llevado a Estados Unidos, a IGN, a Estados Unidos. Y el hombre ya se ha despachado a gusto. Y ha puesto eso. Por eso le dan un 5.9 en IGN a Estados Unidos. Así son de profesionales, de maravillosos y de estos no insultan en la inteligencia. Estos son muy inteligentes los que hacen a estas puntuaciones. Muy bien, en Meditation no me voy a detener demasiado tiempo. O sea, le dan un 7. Argumentan que es muy repetitivo. Notas de los últimos Call of Duty según Meditation. Ahora le dan Insolation por ser muy repetitivo un 7. Al Call of Duty Ghosts, esa gran maravilla, un 7.8. Al Black Ops 2, un 8.5. Al Black Ops, un 9. Y al Modern Warfare 3, un 8. Pero el Alien Isolation, por ser muy repetitivo, un 7. Además dicen joyas de frases como Llega a las tiendas el viernes que viene, tras elevar el hype hasta la estratosfera. Pero la conclusión es lo que más me cabrea. O sea, esto ya... ¿Estos de qué van los de Meditation? Es un producto para el fan. Hecho por fans y que ha basado su planteamiento en conseguir la sensación de tensión, angustia que lograron Ridley Scott y su gente con la criatura diseñada por Guille. Vamos a ver, señores. Este juego no es para fans. O sea, evidentemente los fans de Alien lo van a disfrutar muchísimo. O sea, va a ser una experiencia inolvidable. Una de las más intensas que van a vivir con los videojuegos jamás. Eso para los fans. Pero este juego es para absolutamente todo el mundo. Porque al parecer es muy, muy bueno. Que se le quite el estigma, la pegatina, el sello de que es para fans. Ese sello os lo metéis por el culo y os lo selláis por ahí dentro bien. Ponéis, para fans, mi culo para fans. Para fans, vuestro culo. Que por cierto, tenéis muy pocos fans en Meditation. Es decir, que hay ya muy pocos fans. Ya sé que no ha llegado el maletín. Que tenéis que estar enfadadetes. Pero es lamentable todo el análisis que le habéis hecho al Alien Isolate. Muy repetitivo. Y todos los Call of Duty tienen mayor puntuación que el Alien Isolate. Sois lamentables. Y no han dado el maletín porque ya no os sigue absolutamente nadie. Así de simple. ¿Para qué os van a dar un maletín? Si no valéis para nada. Si ya nadie os sigue. Pero señores, todo esto no es nada comparado con el análisis de Vandal. Vandal le da un 8. Eso es lo de menos. Pero es que Vandal comienza así el análisis. Que es cuando yo me froto las manos y digo. Uy, 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 uy. Esto va a ser muy grande. Así empieza el análisis Vandal. Con la infiltración como bandera. Con la infiltración como bandera. Como infiltración. Este hombre ha jugado a muchos Metal Gear. ¿Cómo que como infiltración como bandera, señores? O sea, ¿qué llevamos? ¿A un protagonista que, no sé, se viste de Alien hembra para pasar desapercibido con el otro Alien para que no le mate? Está buscando información. Es un... Llevamos a un espía. Llevamos a un espía. Es infiltración. Te está infiltrando. Eres un espía. Y tienes que ser también un topo. Te está infiltrando en la compañía enemiga. Y que le sacaría información de ella. Eso es infiltrarse. El que haya un topo. Infiltración es lo que está haciendo Iwata para SEGA. O sea, Iwata ya lleva unos cuantos años en Nintendo. Y eso es un verdadero trabajo de esfuerzo, de infiltración. O sea, ese hombre le da mil vueltas a Snake. Pero mil vueltas le da a Iwata. Mira que, mira que cuando dijo lo de los Amiibos, digo, Yupiru, ¿para qué lo dice? ¿No ves que ya te van a pillar? Ni aún así le han pillado. O sea, un genio. Un genio. Eso es infiltración. Lo que hace Iwata. Lo que hace Iwata con Nintendo. En el Alien Isolation, ¿qué infiltración hay? ¿Qué infiltración? Hay sigilo. ¿Sigilo sí? Sigilo sí. Porque si no te mata el Alien. Infiltración. ¿Qué infiltración hay en Alien Isolation? Otra cosa que reza el análisis de Vandal. El equilibrio del género. Y dice, Alien Isolation es un juego de terror en primera persona, cuyos principales pilares jugables son la infiltración, creo que quiere decir el sigilo, la exploración y la supervivencia. O sea, un analista que dice que el Alien Isolation va de infiltración, va más allá. O sea, ve algo que nosotros no hemos visto. O sea, ese hombre es un visionario. Ese hombre ha disfrutado más que nadie del Alien Isolation. Porque ha visto cosas que a los demás no vemos. Infiltrarse. Pero qué infiltración va a haber con el Alien. ¿Qué? ¿Que se hizo amiguete suyo? ¿Se hizo amiguete suyo para saber información secreta que tenía el Alien guardada en un maletín? ¿Por eso se infiltraron? ¿Te juego de infiltración? ¿Qué me estás contando, chaval? Es que el pobre muchacho otra vez lo utiliza. De verdad que yo creo que se ha confundido con sigilo porque es que dice una vez más. Lo primero de todo es dejar claro que es un juego basado en la infiltración. O sea, ya es que... Es grave. O sea, lo primero de todo es dejar claro. O sea, que quede claro, señor. Que quede claro que es un juego basado en la infiltración. Infiltración en lo que tú has hecho en la oficina de Vandal para escribir ese análisis. Bueno, si no lo has hecho desde tu casa, por supuesto. Infiltración en el Alien Isolatio. O sea, esto es nuevo. Esto es nuevo. Es que es nuevo. Dice que es lo primero. Y que hay que dejarlo bien claro. Es un juego de infiltración. Como el Splinter Cell, más o menos. ¡El Splinter Cell, señores! ¡El Splinter Cell, el Alien Isolatio! Y ya por último, este buen hombre que hace el análisis de Vandal. Yo me quedo también con esto que dice. Dice, el problema que tenemos es que salvo andar, prácticamente todo llama la atención de los rivales. Si echamos a correr, disparamos o lanzamos una bomba, el ruido alertará a todos los presentes. Prácticamente todo les llamará la atención. Todo les llamará la atención. Todo. Volar una gasolinera por los aires. Pegar un grito que se te quede allí la garganta en mitad de una cueva con todo lo que ellos retumban. Prácticamente todo llama la atención. Todo. Pegar tiros, fogonazos, bombas. ¿Cómo se llama la barriada en donde vives, muchachos? ¿Cómo se llama la barriada? ¿La barriada sin orejas? ¿En la calle estamos todos sordos a donde vives? Prácticamente todo hace ruido. La dinamita. La dinamita también hace ruido. También hace ruido. La dinamita, por supuesto. La nitrolicerina. La nitrolicerina también. Prácticamente todo. En fin. Me solidarizo con tu vecino. Me solidarizo con tu vecino porque también seguramente dirás que cualquier cosa les molesta de ruido. Cualquier cosa les molesta. Cuando estoy yo ahí, yo que sé, picando con un pico el suelo, la pared que da a su casa. Prácticamente cualquier ruido. Me pongo con un martillo neumático a las 5 de la mañana y... Prácticamente cualquier ruido les molesta. Bueno, señores, ya dejo aparcado todo lo que ha sido la prensa española que una vez más acá hemos disfrutado. Acá hemos disfrutado. Así es que se lo merecen en realidad todo. O sea, que a estas palabras que parezca que alguna ha sido dura, en realidad yo estoy muy contento y alegre porque me lo hacen pasar muy, muy bien. Lo hacéis pasar bien. A ver, yo me entretengo mucho leyéndolo y me río mucho. Esa es la pura verdad. Así que, perfecto. Recomendaciones de la línea Isolatio. ¿Cómo os tenéis que tomar este título? Es un título que merece la pena para todo el mundo. O sea, que no os vendan el sello ese de mierda de Merit Station, que se lo metan ellos por el culo, de lo que es un juego para fans. No. Este es un grandísimo juego al parecer que por fin han dado con la tecla de sumergirnos en el mundo de alguien el octavo pasajero, lo cual es genial, o sea, maravilloso, absolutamente maravilloso. Que si queréis informaros de algo, que veáis algún gameplay en YouTube, que veáis algunas primeras impresiones, incluso algún análisis, pero lo que sí yo nunca recomendaría con ningún videojuego, pero con Alien Isolation que es tan especial, que es sumerjente, es un título que se lleva esperando desde hace 15, 20, 25 años, la experiencia de estar dentro del anostromo, ¿no? aunque bueno, aquí, no, pero, me refiero en la película original del Alien, el octavo pasajero, ¿no? Que aquí la experiencia sea tan cercana y estropeártela viendo absolutamente todo el desarrollo del videojuego, o sea, toda una serie de gameplay de este videojuego, de verdad, es que es de estriparos toda la experiencia como jugador de videojuego, porque es como si, yo en vez de ver Brev Heard, cuéntamela, en vez de ver Terminator 2, cuéntamela, en vez de ver Matrix, cuéntamela, en vez de ver Casa Blanca, cuéntamela, o sea, quiero, quiero que me la cuente, no quiero ver la película, cuéntamela, hombre, no destripeis una experiencia tan sumamente única, esa es mi recomendación, ¿vale? que si queréis informar y tal, algún gameplay, algunas primeras impresiones, algún análisis, pero, en fin, no os carguéis todo lo que es la experiencia del Alien Isolation viendo, en fin, una serie de vídeos y tal, eso es lo que yo recomendaría, que lo paséis muy bien con los videojuegos, que os pilláis Alien Isolation si os gustan los survival horror, tiene buenísima pinta, que si os gusta la saga Alien, es obligada su compra, que lo paséis muy bien con los videojuegos, yo me lo he pasado muy bien, una vez más, aquí repasando todo lo que es la prensa esta de los videojuegos, que lo paséis muy bien, hasta luego señores, hasta luego Alien y la prensa especializada, que maravillosos, que lo paséis más, hasta luego lo paséis, y la prensa especializada, que lo paséis más, se vuelva más, con las artes,